No puedo resistir la tentación de tu piel Cuando me tocas mil cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio Y volver al aire tibio Camar esta revolución Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego Que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón Que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Ya que encarga y aceleración Ya son una constante Son síntomas que da tu amor Pienso en nada para volver a cero Y te veo de igual modo No pares, te deseo, amor Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego Que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón Que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar Mis derechos Has tomado mi cuerpo Y ya no tengo control Dictadura de mis movimientos Sublimes de tu alto Junge a sucro pero gozo Me pone a descubrir tu amor Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Pecado de tu boca Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, es fuerte propensa Que todo esto provoque en mí Es fuerte propensa Que todo esto provoca en mí Que todo esto provoque en mí Que todo esto provoque en mí Con contraste